A la gente de mi pueblo he compuesto un guaguancón Rosado con agua al diente, caña brava y papelón Se te calienta la sangre, la vela se te revienta Y te estalla el corazón Rumbero, rumbero, rumbero Ven pa' mi número Que lo que traigo es un sencillo guaguancón Mi sencillo guaguancón Para la gente de mi pueblo he compuesto este guaguancón Mi sencillo guaguancón Si tú lo bailas un lado ahora, yo puedo cantarlo bien, tú ves Mi sencillo guaguancón Ven a bailar, ven a gozar mi sencillo Para que pueda cantarlo bien Mi sencillo guaguancón Mi sencillo guaguancón Mi sencillo guaguancón Ven, 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 ven a bailarlo ahora Para que pueda cantarlo bien Mi sencillo guaguancón Si tú lo bailas un lado ahora, yo puedo cantarlo bien, tú ves Mi sencillo guaguancón 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 Mi小心 guaguancón Mi sencillo guaguancón Fue incredible